Cuando entraba a una cancha, sabía que una me iba a quedar. Por eso me decían el optimista del golf. Pero para mí ser optimista es ver las oportunidades donde otros no las ven. Con el seguro de mi auto pasa lo mismo. Porque sé que la oportunidad no está en el precio, sino en tener una respuesta rápida cuando lo necesito. Por eso elijo Sancor Seguros. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Sancor Seguros.